Les doy la bienvenida a todos aquellos que gustan de estos eventos, ya estamos en directo, ya están entrando los participantes de estos cuartos de final. La semana pasada tuvimos los octavos, donde tuvimos varias sorpresas, hubo bastantes que se equivocaron, se equivocaron y por un signo, pues no pudieron avanzar. Ya está conectando Luis y veremos en estos momentos quién más se conecta, ya también está Jason de Colombia. En esta primera llave me parece que es Venezuela contra Colombia, ¿no Miguel? Vamos a ver, me parece que sí es, aquí está, aquí lo tengo. Tenemos a Luis que es de Venezuela y Jason que es de la Javeriana de Colombia. Las reglas son las mismas, tenemos la parte de, seguimos con tres problemitas, estamos en los cuartos de final, voy a bajar un poquito más, ahí está. Estamos en los cuartos de final, las reglas son las mismas. Si pueden ir prendiendo su micrófono para ver que todo esté correcto. Jason, ahí está, ya puse de Colombia, Luis de Venezuela. Sí, para revisar audios, tenemos huevo de iluminación. Aquí el nivel sube un poquito, seguimos con tres problemas. Las semifinales serán el día de mañana, así que si llegan a avanzar, mañana tenemos las semifinales. Y el domingo tendríamos la gran final para que ya esté el mismo domingo o el lunes temprano, ya esté en los ganadores de los mil dólares de este magno evento. Tenemos también ahora el cronómetro, si se dan cuenta, bueno, ustedes no lo ven, pero ya lo metí a seis minutos porque la dificultad de los problemas ya es mayor en cuartos de final. Y en semifinales aumenta más y en la final obviamente aumenta más. También en el día domingo tendríamos lo que es la final y el tercer lugar. Ya los cuatro que sean los finalistas para tercer lugar y para, no, en las semifinales, ya les preguntaré cómo quieren que se divida el premio, si los mil dólares al primer lugar es todo o nada, o si quieren que lo divida a 500, 200, 100, 100, ya eso va a depender, pero solamente de los cuatro que avance. Entonces tenemos todo listo, están sus marcadores, pueden usar igual calculadora, pueden usar su formulario y vamos a comenzar con estos cuartos de final. A ver, Miguel, si los puedes poner. Recuerden que hasta que yo les diga que ya pueden comenzar, pueden comenzar, nada más a principios para que lo copien y ya después que les diga comiencen, ya empiezan a resolver todo el ejercicio. ¿Bien? Entonces, Miguel, si lo puedes presentar. Relájense, chicos, diviértanse y enhorabuena. Y felicidades por andar aquí. Ahí está, tenemos el torneo mundial de cálculo. Recuerden que hubo 20 países, 300 participantes y los cuartos de final. En esta primera ronda hay que calcular la integral de 0 a 1 de 1 sobre x más 1 que multiplica a la raíz de x cuadrada más 1. Sí, a ver, copienla primero. Ahí todavía no resuelven, ya listo, ya la copiaron. Ya puedes quitarla, Miguel. Y en cuanto les diga, déjenme poner el reloj. Sí, pueden comenzar. Ahí está. Es una integral bastante bonita. Y por acá se conectó el máster de másters, Jesús Mateyisus, que hoy está sin la cámara prendida, que es muy penoso para salir al aire. El hombre del misterio. Sí, ahí está. Nada más está escribiendo. También para hablar, ¿no? Sí, también para hablar, es muy penoso. Bueno, pues a ver, están ahí aplicando. Esa integral está bonita, tiene su chiste. Yarta que se puedan conectando, se puede conectar al rato el profe Andalón. Docs, Kiwi, los que puedan, los que no estén de vacaciones, los que no tuvimos vacaciones, no estamos en la playa, estamos resolviendo integrales y por gusto, ¿no? Como decían, que si hay gente que resuelve todo este tipo de cosas, solamente por gusto, pues sí, sí lo hay. Voy a ir viendo qué dicen aquí en el chat. Recuerden que si terminan, dicen terminé y ya no pueden escribir nada. Vamos a ver, por acá, predicen. Esto es la uni, pero bueno, todavía la uni no hay. Tenemos solamente otra de Colombia y de Venezuela. Sí hay, me parece que hay tres peruanos, dos colombianos, un mexicano y uno de Estados Unidos. Son los que quedan. Entonces, por acá. Vamos, Luis. Hagamos silencio para que se concentren. Por acá el profe está acostado, el profe Jesús Grajeda. Yo también estoy casi, casi acostado. Tengo esta mi almohadita. Ahí está. Edwin sigue soñando con ese arco tangente. Sí, hubo, hubo algunos errores en el anterior. Y les dije que iban a soñar con esos signos que se les olvidaron. Están concentrándose. Son integrales ya de buen nivel. Esas no son. Esas no salen de manera inmediata. Y requieren bastantes cálculos. Y un gusto. Fíjate que sí, tienen razón por ahí. No se vio bien el problema. Lo bueno es que los participantes sí lo vieron. Pero no sé qué será. Que tengo dos pantallas. A lo mejor por eso no. No, yo sí lo. Ah, ¿sabes qué? Se hizo en grande. Horta lo, horta lo corrijo. Parece que es que como se hizo en pantalla grande. Tengo que salir de pantalla completa. Para que los espectadores lo vieron. Pero Jason y Luis sí vieron el problema. Ah, ok. Ahorita lo corrijo. Sí, tienes razón. No había notado ese detalle. Solamente los que estamos aquí lo vimos. Cierto, hay cuatro peruanos. Porque el de Estados Unidos es mitad peruano. Pero entonces tenemos tres peruanos y medio. Medio estadounidense. ¿No? Son tres peruanos y medio. Tenemos dos colombianos. Un venezolano y un mexicano. Que fueron la sorpresa los mexicanos al quedar en octavos eliminados como siempre, ¿no? Sí, a ver si esta vez llegan al quinto partido. Listo. Esperen. Luis, acá en terminar. Miguel, si lo puedes ir revisando. Ya sabes que tú tienes el poder. Déjame hacerlo en grande para que la gente lo vea. Y por acá. Ajá. Que la gente vea más o menos su desarrollo. Ah, hizo su cambio de variable e con la tangente. Ajá. Y ahí para que la gente lo pueda ver. Por sustitución trigonométrica. Creo que lo hizo, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Así es. Bueno. Por ahí le quedó un logaritmo de dos menos el infinito. Todavía tiene tiempo. Acá, Jason. Sí. Y por acá, a ver que nos platique algo, Jesús. Está acostado, pero sí puede hablar, ¿no? Está suave la almohada. ¿Qué tal está el calor allá en Michoacán? Ahí está. Tenemos todavía. Luis. Voy a medir mentiras en el chat. No se puede ver la integral. No vine a llorar. Listo. Y Jason terminó. Te porra, te porra. Ya terminó, Jason. Jason ya terminó. Muy bien. Déjame parar el cronómetro. Ahí está. Terminaron en cinco minutitos. A ver, acerca también un poquito tu... Déjame poner la... Ahí está. Para que se vea. Ajá. Para ver su respuesta. Vamos a ver. Tu respuesta. Quedó en todos los términos del logaritmo natural. A ver, les voy a poner la solución. Ajá. Tiene dos logaritmos. Es logaritmo de tres más dos raíz de dos sobre dos raíz de dos. Ah, espérame, espérame. No lo quites. Déjame quitar la vista previa. Observa mi de vista. Espérame. Es que como está en grande, la gente no lo ve. Permíteme. Aquí está. Ahí está. Así ya lo deben de ver las personas. Si quieres, regresale para que vean cuál era la integral. Regresa la anterior. Ajá. Ya para que queden... Para que la gente lo vea. Porque como está en pantalla completa, se sale el OBS. Ahí está. Es la integral desde cero a uno de X más uno por la raíz de X cuadrada más uno. Ahí está. Y ahora sí, la solución. Quedaba un logaritmo nada más. Será equivalente. Parece que ya lo está revisando. El logaritmo de tres más dos raíz de dos sobre dos raíz de dos. Y por acá... A ver, creo que es el que más le acercó. Ajá, porque el de Luis me parece que no se va al infinito. Pantalla, por favor. Voy. Acá, este Luis tuvo que era infinito, ¿no? Entonces... No sé si podemos verificar si hay equivalente. Eh... Me parece que no. Por propiedad de logaritmos. Tendríamos... Ajá. Sería como meterlo en la calculadora y ver si es el mismo decimal. Es todo esa solución. Es todo esa es la solución, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Uno más raíz de dos. Y luego es menos el logaritmo natural de la tangente de pi octavos. Menos... 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 Uno más raíz de dos. Luego más el logaritmo de uno más raíz de dos. Uno más raíz de dos. Más el logaritmo de menos uno más raíz de dos. Ya me queda menos uno punto ochenta y nueve. Y no creo porque la solución era positiva, ¿no? Sí. Ajá. Menos uno punto ciento ochenta y nueve. Y la solución me parece que era positiva por cada logaritmo de... De otras cosas. Entonces me parece que nada para nadie. No son equivalentes. A ver si pueden revisar. Que no haya... Sí. Porque no creo... A ver, déjame meter esa solución. A mí me dio menos uno punto ciento ochenta y nueve. Y entonces... No, no, debe ser positivo. Logaritmo de tres más dos. Raíz de dos. No, no. No, no. Raíz de dos entre dos raíz de dos. Sí, no. No, no, no son equivalentes. Bueno, pues nada para nadie y vamos entonces cero cero. Ahí está, ya se revisó. Y si puedes poner la número dos. Si quieren borren o dejen, hagan la línea. Ah, ya quito su... Ya puso otro papel. Muy bien. ¿Listos? Bueno. Va. Sí. A ver la segunda. Hay que calcular el área entre las curvas dadas. Solamente anoten las funciones. Y igual a X cuarta y Y igual a dos menos el valor absoluto de X. Esa sí ya está más accesible. Ya terminaron. Ya lo copiaron. Ya puedes quitarlo y pueden empezar. Ahí está. Y voy a tener que comentar el nivel. Vamos a ver qué decían acá los genios del chat. Vamos a ver. Por acá dicen... Los dos fuera. Listo. Jason terminó. Jason terminó. Todavía hay tiempo. Déjame hacerlo grande para que lo vean las personas. Acerca tantito a tu cámara, Jason. No me equivoco. Una cosita. Bueno, lo dejo expresado, ¿no? Este... El denominador... Ah, ok. Ok, ok, ok. Esperamos. El primer denominador es tres o dos. Tres, ¿no? Dos. Ah, dos. No, pero de igual manera hay un error. Ok, gracias. Sí, bueno. Todavía queda tiempo. Y ahí recuerden que... Se trata también de velocidad, pero también de que... No tenga errores, ¿no? A ver, por acá dicen... ¿Cuándo viene a Perú? Sí quiero ir, espero finales de año. Darme una vuelta por allá. ¿Quién pasa a semifinales? Todavía no. Shiro campeón. Saludos al capitán Pili. No sé quién sea. Sí, hay que tener este cuidado con la... Con las soluciones. Igual luego apresurarse, pues sí. Tiene sus consecuencias, ¿no? A ver... Todavía tiene tiempo. Ajá. Ajá. Ahí está. Ajá. ¿Para cuándo el de física? Pues decía Javier García que... Que quería. Tornado de youtubers no lo veo viable. Sí, sí quiero ir a Perú. Darme mi gira. Pero por lo mientras, ahora el 12 de... No, el 10. Del 10 al 16 de mayo voy a estar en Monterrey. En la UANL y en el TEC de Monterrey. Que hicieron un torneo de... No un maratón de integrales y ahí voy a estar. Con los del TEC de Monterrey. A ver, checa tu solución, Jason. Ya tengo el... Este... Bueno, a mí me salió este... Era menos, no sé qué. Bueno. Por acá Luis sigue ahí... Batallando con las cuentas. Está bonito porque realmente es como un... Una parábola y con un compás. Muy parecido a la... A la figura que hay ahí en... De la verdad. Listo. Están terminando antes de tiempo. Terminó Luis. A ver, vamos a ver Luis. Ah, no sé si se ve bien pero... Vamos a ver, déjame hacerlo en grande. Sí. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resultado? Trece quintos. Es que... Raye... Ahí se ve, ¿no? A ver, les voy a mostrar la solución. Bueno, ya había que considerarlo del valor absoluto, ¿no? Trece quintos. Sí. Y es lo que tiene... Luis. Entonces tenemos punto para Venezuela. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. El procedimiento. Sí, absoluto, ¿no? Para estar seguro, ¿no? Ok. Dos menos un medio menos un quinto, ¿no? Y ahí está. Sí. Trece décimos lo multiplica por dos y por eso quedan trece quintos, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Realmente era la integral. Podían ocupar hasta la paridad, ¿no? Pues una función simétrica y salía, ¿no? Ahí está. Ejercicio de examen. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Felicidades. Todavía se puede recuperar. Sí, puede recuperarse. ¿Ya están listos, chicos? Sí, ya están listos. Ahí lo van a escribir. Pongan una línea ahí. Jason, pon tu línea para que... No, no. Luis ya la tiene. Pero para que no te confundas. Nos confundamos a la hora de revisar. Y lanza la tercera de esta primera semifinal entre Colombia y Venezuela. Hay que calcular ese límite. Es el límite cuando X tiende a B. Vayan escribiéndolo. Es raíz de X menos raíz de B. Más la raíz de X menos B. Todo eso sobre raíz de X cuadrada menos B cuadrada. Ahorita nada más es copiarlo. Hay que considerar que B es positiva. Nada más es copiarlo. Ya que lo tengan. Es un límite muy bonito. Y ya pueden comenzar. Listo. Es un límite. Ahí está. Voy a ver bien lo que dice por acá las personas. Venezuela va. Por acá dice vota metudá. Dice extraño a la maestra Marita. No sé qué se refiere con eso. No sé qué se refiere con eso. Por acá a ver. Hola profesor me acuerdo que lo vi a usted hace años. Me da gusto que haya avanzado bastante con su contenido. Saludos desde Perú. Es taciturno once. Un gusto. Si ya el canal de 2020 ya lleva sus tres años. Ya me parece. Ya. Luis ya dio. Dijo que ya. Arriba cancerbero. Muy fino. A ver. Déjame hacerlo grande. Todavía puede escribir. Por acá. Y todo hay tiempo. Todo hay tiempo. Y por acá. Cuando X tiende a B. Todavía hay tiempo. Sí, ahí podían ocupar la hospital. Podían ocupar la parte algebraica. Sí, ahí. Creo que. Creo que. Bueno. Ahí todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Sí. Ahí me parece que Jason ya está dudando. Ah, estoy indicando. Sí, se está. Me está indicando. Tiempo. Ahí me parece que ocupó la hospital. A ver, entonces. Estaba leyendo por acá los comentarios. Destronaron a Perú. No, todavía no. Perú sigue estando a la delantera en este torneo. Con tres y medio participantes. Ya hay cuatrocientas cuarenta personas en el chat. ¿Qué fue de Ash Ketchup? No sé. No sé qué haya sido de Ash Ketchup. Parece que este canal está a flote solo por los peruanos. No, me sigue más personas de México. Pero en los concursos, sí hay que reconocer que Perú sí tiene mucha presencia. Efectivamente. Sí, o sea, sí, ellos, este. ¿Cómo te preguntaré yo? ¿Cómo fue que pegaste primero en Centroamérica y Sudamérica? Por resolver problemas de la UNI. Eso fue como que se hizo más famoso el canal allá. Jason ya terminó, ¿no? ¿Verdad? Sigue. Aquí ni lo conocían, ¿te acuerdas? Ajá. Sí, de hecho dice que aquí conocieran a la UNI Perú. Y ya después cuando empecé a hablar ya de otras universidades, pues ya el canal se diversificó. ¿Y ahora qué estaba visitando? La verdad es que yo no tuve tiempo de estar más metido en esto, pero hubiéramos invitado a los chicos que ganaron en el torneo pasado del nivel medio superior y creo que hubieran podido con esto. Sí, me parece. Jason, ¿ya terminaste, Jason? Sí, estoy verificando. Ah, ya, sí. Sí, 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 todavía hay tiempo. Quedan 45 segundos. Aquí es por el tiempo y más vale, ¿no? Más vale corroborar si hay tiempo y todo. Sí, si te parece bien, John. Si alguien está bien antes, no me gustaría dar el resultado. Ajá. Sí, está bien. Ahí está. Ahí está. Pero sí, sí, cuando empecé con la parte de los, de hablar ya de la UNAM, del poli, ahora que hice el torneo en la UNAM, ya hay mucha gente de acá que también me sigue, ¿no? Bueno, listo, ya terminó, Jason. Ahí está. A ver, Jason, muéstranos. Déjame hacerlo en grande para que la gente que está viendo este directo. Uno sobre raíz de dos B. Y me parece, me parece. Está. Me parece a mí también que, ¿quién ganó esta segunda y primera ronda? Bueno. Ahí está la solución. Ahí está. Es correcta. Y me parece que tenemos un empate. Sí. Uno a uno. Ah, remontada de Colombia. Y nos vamos a la muerte súbita. Muy bien, muy bien, Jason. Es correcta. Y por acá, Luis, me parecía que si no la tenía, hubo un error ahí con la derivada. Sí, es lo que me di cuenta que al usar L'Hôpital te derivaste mal y no hubo. Bueno, esta también es una función muy bonita. Es el primero de la muerte súbita, ¿no? Sí. Entonces pongan una línea y recuerden verificar bien. Por acá decían, dice terminé y después dice me equivoqué, ¿no? Entonces, así como Jason, que tuvo la frialdad de revisar y no decir hasta que terminó bien. No tenía tiempo encima, pero está correcta, ¿sí? Uno a uno, Perú, Venezuela. Hay que calcular la derivada por definición de la función coseno de X. Una clásica. Así, coseno de X, derívenla por definición. Sí, pueden comenzar. Esa es una clásica, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si, que también andan de identidades. Coseno de X hay que derivarla. Hasta Tocky se sabe que la derivada es el menoseno. Ya que lo sepa Tocky, ya. A ver si al rato se conectan. Que andan de andar en la playa, ¿no? Somos de los únicos que no tenemos, este... Que no salimos a la playa. A mí se pasa que se me hace como que es, este... Listo, un niño, como te diré, de papi, ¿no? Jason. Ya terminó Jason. ¿Jason terminó? Sí, ahorita vamos a que lo acerque. Listo. Listo. Sí, Luis también terminó. Los dos terminaron. Esa estaba sencillita, pues es muerte súbita. La solución está bien. Vamos a ver cuál es el... El procedimiento correcto. También ocupó el ángulo doble. Ocupó ese límite, este... Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, yo ocupé ahí en esa solución la del... La mitad del ángulo, ¿no? Ajá. Y ahí me parece... Vamos a ver... Por sumar ángulos. Sí, sí. O sea, ahí va a varias formas de hacerlo, ¿no? Como decía, este... Javier García la vez pasada. Ah, no, no, espérate. Espérate, este... Jason, enséñanos bien. Ah, muy bien. Queda el límite notable. Coseno de H menos uno sobre H queda cero. Y al lado derecho, seno de H sobre H queda uno. Pues queda menos seno de X. Menos seno. Pues sí. Ocupando ángulos notables. Y Luis me parece que también hizo algo igual. Parecido. Con el ángulo medio y... Ajá. A ver, perdóname, Jason. Explícame por qué te da cero y multiplicar... Olvídalo, está bien. No, no, no. Es que estaba esperando que senan de H entre H. Pues obviamente es uno, ¿no? Sí, es un punto. Bueno, no es tan obvio, ¿no? Pero sí, sí. Sí, no es obvio, ¿no? A ver, demuéstalo por Epsilon y Delta. No, no está tan obvio. Sí. Bueno, pues... De hecho, ese para demostrarlo hay que acotarlo por los dos lados. Da uno a uno y lo aplastas. Haces la del sándwich. Es la clásica. Entonces aquí por velocidad tuvimos una remontada de Jason contra Luis. Ambos estuvieron correctos, pero aquí sí fue el tiempo. Sí. Los dos están correctos. Y me parece que Jason entonces avanza a la semifinal del día de mañana. Muy bien, Jason. Y felicidades a ambos. Felicidades a ambos. Muy buen torneo. Gracias, gracias por participar. Y Jason, nos vemos mañana a la misma hora. Todavía hay, para todos los 16 que avanzaron, hay libros de Cengage y también va a haber otras cosillas ahí de regalo. O sea, no se van con las manos vacías. Esa es la idea de estos torneos. Aparte del dinero, también que les manden su libro. Un Stuart, pues, se agradece de la editorial. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Y veremos este de física, ¿sí? Entonces, Colombia se posiciona en la primera semifinal. La primera llave. Gracias, Luis. Gracias, Jason. Y damos oportunidad a los siguientes de cuartos de final. Gracias. La Jasoneta. Está buena. Sí, ¿eh? Sí, le dio la remontada, ¿eh? Muy, muy, muy. Como dicen por acá, ¿no? Caballo que alcanza, gana. Sí. Por acá. La frialdad, ¿no? La frialdad. Sí, este estuvo, 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 estuvo bueno, ¿eh? O sea, realmente... Sí. Esa remontada. Parecida desde acá, que es algo muy trivial, pero no, no, no. Realmente, sí se pone uno tenso también. Y la muerte súbita, sí los puse, para que haya estado conectando por acá, Carlos. Apenas lo iban a invocar. Sigue, eh, Carlos. Entonces, seguimos con... Carlos y Carlitos. Ah, dos. Carlos Schneider. ¿De dónde es Carlitos? Es nada más que le ponga, ¿no? ¿De dónde son? Y ahorita... Ahí tú puedes, ¿no? Digo, a lo mejor es mucha chambita, pero... Es que estaba invocando al otro participante. Carlos Schneider, también me parece que es colombiano. Sí, también es colombiano. ¿Colombia Schneider? ¿Carlos? Sí. Habla, por favor, para checar el micrófono. Aquí está, ya está conectando Carlitos. No se te escucha. No se escucha. Es importante que te escuchemos, porque te podemos... Listo, vale. Voy a cambiar de red. Sí, 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 sí. Revisen bien su audio. Carlos, Mercedes, ¿de dónde eres? Carlito. Hola. No sé si se me escucha mejor. Buenas tardes. Sí, sí, se me escucha. Carlito, que es Perú, ¿no? A ver, habla Carlos, Carlito. Sí, es que gracias, se toparon los dos, Carlos. Es de la UNAC. Ahí está. Carlito, Perú, y Carlos Schneider, de Colombia. A ver, Carlito, otra vez, por favor, que no te alcance a escuchar bien. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, 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 listo. Ok. Ahí está. Bueno, pues entonces ya tenemos ahí su calculador a la mano. Ah, mira, este Carlos trae la poderosa Ascasio. No, mira, mira, tengo toda mugrosa de cómo la traigo del diario. Es la de batalla. ¿Listos? Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. En la primera tuvimos una remontada. No se confíen. Traten de escribir todo en orden y que hasta que sea correcto ya digan terminé. Sé que los nervios son bastante... Hay como que se escucha algo raro. Esperemos que no afecte la transmisión. Lánzalo, Miguel, de la segunda, segundo cuarto de final. El resultado lo voy a dejar hasta que termine el último. ¿Vale? Muy bien. Primero copiamos y después usted nos dará señal para... Ajá, para que comiencen, sí. Obviamente lo pueden ir haciendo mental, ¿no? Hay que calcular el volumen de una pirámide cuya base es un cuadrado de lado L y cuya altura es H. Obviamente con cálculo, ¿eh? No vayan a sacarlo con fórmulas de la primaria, ¿no? Tenemos una pirámide y su base es un cuadrado de lado L y su altura es H. Utilizando cálculo, hay que calcular el volumen de esa pirámide. O sea que en la fórmula basándose en el cálculo es igual. Ajá, sí, o sea, aquí hay que demostrar la fórmula que nos enseñaron en la primaria. ¿Listos? ¿Ya lo copiaron? Me parece que ya, ya está, hasta lo dibujaron. Y ya pueden comenzar. Esos están, están bonitos esos tipos de problemas. Son muy... Yo recuerdo cuando les pongo a mis estudiantes, ese tipo de ejercicios, sí se confunden. Porque... Luego cuando uno les pone unos datos, dicen, ah, pero ¿cuál es la altura? Uno, dos, tres, cinco... Sí, sí, con eso se pierden. Digo, la altura es H, déjalo en términos de H. Y entonces como que les cuesta. O cuando les cambian la variable, ¿no? Ya no es X, ahora es R. R. Bueno, entonces, déjenme ver qué por acá que dicen. Como el Joker contra Joker. Saludos a Sideral. El lagarto. Faltó Javier. Me parece que Javier tenía un directo hoy con algo de matemáticas. Por eso estaba ocupado. Dolo de Carlos. Solo el más chalón ganará. No sé qué significa chalón. Gana Carlos. Sí, duelo de Carlos, ¿no? Chalón, no sé qué significa. ¿Quién será el más chalón? No está como algo, no está Javier, pero yo lo voy a decir por él. El más cabrón, ¿no? Supongo. A lo mejor. Puede ser. Así me suena por el contexto. Charles. Sí, mejor le he puesto uno Charles. Charles. Creo que se debe hacer de forma, en forma de RIMAN. Agosto, otro concurso. No sé cuándo vaya a ser, pero sí antes de que acabe el año, será el siguiente. Del CIMAT, sí hubo unas, hubo creo que dos personas, pero no pasaron el examen de prueba. Una persona sí presentó y la otra no lo presentó. ¿El CIMAT de dónde es, recuérdame? Hay varios, yo creo que el conozco es el de Guanajuato. Ah, ese es el, bueno, se supone, ¿no? Pues ese es el que yo conozco. No sé si aquí también, en la ciudad, allá. Ahí sí soy ignorante en eso. Y pues la próxima semana a ver qué universidad visito, la que me pongan en la encuesta. Yo estoy de vacaciones, pero pues en las universidades ya la siguiente semana entran. Ahí van, están haciendo. Ah, muy bien, sí están ocupando cálculos con el triángulo. Voy a cargar el triángulo y tirarlo. Entonces ahí pones un pin para que vaya viendo en la transmisión, que no se alcanza a ver. Bueno, al menos en el celular, ¿no? Bueno, déjame ponerlo a aclarar, ahí están. Para que la gente lo vea, ¿no? Ahora los invitados están en la playa y el otro no se quiso conectar porque le dio pena. Sí, porque eso también son muy didácticos estos problemas. Ya terminó. Ya de Carlos Snyder, corrobora que ya terminaste. Sí, es que vi que movió las manos y no se escuchó muy bien. Sí, no se escucha, entonces sí. Ahorita, digamos que ya no. Ya terminé. Y Carlitox terminó por acá. Oye, tienen fórmulas diferentes. Vamos a ver cuál es la correcta. A ver, este Carlitox, déjame ver tantito. Pues dice L cuadrada sobre L cuadrada H, ¿no? L cuadrada H, correcto. Y L cuadrada H sobre 3. Snyder. Sí, sí. ¿Es L cuadrada H? No, dice HL cuadrada, ¿no? No, acá dice L. Uy, sobre 3. Ok, 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 ok. Ya, muy bien. Yo como que me acuerdo de la primaria que sí era sobre 3, ¿no? L cuadrada H sobre 3. Ahí está. Hay que revisar el procedimiento, ¿no? También que hay que, porque no vaya a ser que nada más puso la fórmula. Vamos a ver aquí, déjole. Creo que la solución es correcta. El de Carlitox, sí es correcto. A ver. Tiene ahí su triángulo. Hay que calcular de 0 a H. Con el diferencial de H. Y queda L cuadrada sobre H cuadrada. Y ahí, mire, queda H cuadrada al integrar. Uy, le faltó el 3. Estaba bien. Sí, sí. Carlitox va a soñar con ese 3. Al integral te falló ahí la ciencia un poquito. A ver. Sí, se va a acordar. Sí, era sobre 3. Bueno. Bueno, salvo la variable, pero sí, me parece que sí es correcta el procedimiento. El procedimiento, los dos están bien. Sí, porque es que ahí puso AX, pero realmente no están términos de X, sino están en el diferencial de la altura. Pero de ahí en fuera sí. A la hora de integrar. Les cambiamos la variable y de repente se nos confunde todo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Entonces tenemos punto para Carlos Snyder de Colombia. Los colombianos andan con todo. Sí, ahí pueden borrar. Tenemos punto para Carlos Snyder. Muy bien, muy bien. Allá le entera, Carlitox. 631. Pequeño detalle. Por acá, Carlitox. ¿Listos, chicos? Se viene la remontada, ¿eh? Abusados, ¿eh? Porque hace rato estuvimos remontada. Saludos a Ronaldo Tello. Hay que calcular el área ante las curvas dadas. Y igual a raíz de X. Y igual a un medio por X. Y X igual a 9. Y ya lo copiaron. Copiaron las ambas funciones. Las tres funciones. Bueno, una es constante, pero parece que ya lo copiaron. Y pueden comenzar. Ahí está. Revisen bien. Que no les falte nada. Va a soñar con ese. Bueno, también Carlitox terminó después, ¿no? Aunque hubiera tenido el 3. Hubiera ganado Snyder porque lo tuvo primero. Sí, sí, sí. Déjame hacerlos en grande para que la gente vea. Acá la velocidad. Ahora no hay este. Comentaristas. Hoy sí fallaron. Está en la playa. El profe Andalón dice que se conectaba, pero a lo mejor más al rato. Ya tenemos 639 personas. Gracias a todos los que están viendo por acá. Sí, aquí tenemos un. Piden remontada. Piden remontada a los peruanos. Piden remontada. Carlitox, ¿de qué universidad es? Aquí está en la imagen, ¿no? Me parece que es. Es de la UNAC. U-NAC. U-N-A-C. Los de la UNIC vienen hasta las siguientes rondas. Vamos a tener enfrentamientos buenos, ¿eh? Vamos a tener. Me parece que es UNI contra Berkeley y UNI contra el Politécnico Nacional de México. Esos van a estar. Van a estar densos. Van a estar densos. Veremos. Bueno, el primero no demeritó nada. El primero no demeritó nada, ¿eh? Ya me hiciste que eso me contaba. Fue espectacular. Sí, sí, estuvieron. Ah, los encuentros de cuartos de final son muy buenos. Ya para semifinales. Mañana vamos a tener 5 ejercicios. Todavía estamos con 3. Y en semifinales van a ser 5 problemas. El primero que llegue a 3. Snyder, Snyder, no, no terminamos. Está con la calculadora. Por acá también. 18 enteros menos 81 cuartos. Ahí vamos. Tenemos el mismo público que la semana pasada. Gracias a todos los que les gusta ver este tipo de encuentros. Por acá dicen que la UNAC no es fuerte de números, pero sí en ingeniería. Cenati. Vamos, México. Carlitox dijo que terminó. Todavía hay tiempo. Vamos a dejar que termine. Bueno, ahí lo puso en decimal. Déjame revisar la infracción cuánto queda para tenerlo de una vez. No hay problema que esté en decimal. No hay ningún problema. Si la respuesta es equivalente, es correcta. Sí, yo ya tengo acá la respuesta. Y ahorita lo corroboramos. De hecho, es negativa la que puso Carlitox. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Sí, no, no, no es negativo. ¿Es 81 cuartos? No, no, sí. Es 18 menos 81 cuartos. Está bien, Carlitox. Está bien, está bien. Esto es una parte del proceso, en realidad. La respuesta es la respuesta. Ah, sí, sí. No te preocupes. Ya, 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 ya. No, sí, no ha escrito nada. Ahí tiene la respuesta. Sí, porque es que yo hice la resta y dije, ¡Ah, chingada! Salió negativo. Entonces. Pero sí. Es que lo hiciste directo. 18 menos 81. Ajá. Ahí estábado de arriba, ¿no? Ya ven, este... El profe yo que tiene un doctorado se equivocó. Ajá. Ajá. Por acá, sí, están los peruanos apoyando a... Acá, Carlitox. Con el premio Launi pondrá papel en los baños. ¿En cuáles baños? Los del Poli, los de la UNAM. Creo que en todos. En todos lados. En todos lados nunca hay papel, ¿no? Pero es curioso porque algunas veces cuando había alguna campaña... Ya terminó, Carlos Schneider. Oye, Carlito Schneider, un favor. Por favor, necesito que se escuche porque si no te vemos, vas a estar ahí haciendo señas y va a estar difícil, ¿no? Sí, sí, señor. Lo escuche mejor. Sí, aunque lo grites, pero tenemos dos respuestas expresadas. Vamos a ver ahorita cuál es el equivalente. Es cincuenta y nueve doceavos. Vamos a ver. Es la que trae Carlitox. Cincuenta y nueve doceavos. La respuesta es cuatro punto noventa y uno. Uno seis, sí, más o menos. Vamos a ver. Sube a dos. Y me parece que... A ver, vamos a ver. A ver, pero es cuatro punto que... Yo tengo cuatro punto noventa y uno. Es cuatro punto noventa y uno seis. ¿Es cuatro punto noventa y dos o es un siete? A ver, no lo alcanzo a ver bien. Es dos, es dos, es dos. Noventa y dos. Ah, ya, pensé que eras cuatro punto setenta y dos. Sí, ya tienes razón. Déjame quitar el anclaje. Ya, ya lo vi, que sí es cuatro punto noventa y dos. Es correcta, ¿no? Sí. Así que... Ves que pensaba que era cuatro punto setenta y dos. No se veía bien. Entonces tenemos uno a uno y una posible remontada. Y de Carlos me parece que también era correcta, ¿no? Pues en representación decimal. Sí, pero por velocidad ya... Sí, por velocidad. Sí, ahí veo los doceavos. Entonces debe ser equivalente, ¿no? Ah, tenemos otro empate y se está poniendo bueno esto. Muy bien, muy bien. Punto para Perú. En total vamos uno a uno. Ya pueden borrar. Punto para Carlitox. Carlos también tuvo la primera. Bien, uno a uno. Esto se puede ir a muerte súbita. A tu señal. Tenemos setecientas seis personas en el chat. Sí, esto está poniendo emocionante. Uno a uno, Perú, Colombia. Vamos, entonces... Hay que calcular el límite cuando x tiende a cero de la raíz enésima de uno más x menos uno, todo eso sobre x. Y ahí, pues, obviamente... Ahí, bueno, no lo puse, pero sin... Ajá, listo. Pueden comenzar. ¿Ya pueden comenzar? Pueden comenzar. Pueden comenzar, pueden comenzar. Se las dejé libre, como ustedes gusten. Como ustedes gusten. Iba a decir que es sin l'hôpital, pero no, como gusten, como gusten. Que sea de velocidad. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. ¿El límite a dónde es? ¿A qué número? Cero. ¿Cuándo x tiende a cero? Carlitox ya terminó. Esperemos que termine Snyder. ¿Cuál es el resultado? Nada más ponen un cuadrito. Ese está abajo, ¿no? Ahí lo tiene. Es que de repente pensé que era infinito, dije, ¿qué? Sí, también pensé que era infinito, pero... Snyder también ya está por terminar. Y ya también... Ahí que hizo, multiplicó por el conjugado. Listo, yo ya terminé. Pues ambos llegaron a la solución, me parece, ¿no, Miguel? ¿Por qué límite es 1 sobre n? Remontó, Carlitox. Y tenemos... Déjame revisar bien. Acá tenemos otra remontada. A ver, Carlitos, nada más déjame ver la... Muévete hacia tu izquierda, por favor. Sí, pues lo único que hizo fue... Lo había puesto porque no había escuchado que podíamos utilizar hospital. Sí, está bien. Sí, sí. También pasa, lo dejé para que fuera por velocidad. Entonces... Pues Carlitox acaba de remontar a Colombia. La semifinal de las remontadas. Bueno, pues... Muy al estilo... Al estilo del Madrid, ¿eh? Al estilo del Madrid. También ocupó el hospital. Sí, se podía. Y ahí era por velocidad, ¿no? Carlitox lo terminó prácticamente... Más rápido. Ahí está con el hospital. Carlos fue un poquito... Un poco más... Este... Estricto. Ocupó límite abajo, límite arriba. Pero... Pues aquí es... Por velocidad. Ambos lo tuvieron bien. Y tenemos la remontada de Carlitox. Muy buen nivel. Muy buen nivel de los dos. El siguiente semifinalista. Que se va a enfrentar... Sí, que se va a enfrentar a... ¿Cómo quedaron las llaves? Se va a enfrentar a Jason... Y Carlitox en la primera semifinal. ¿Sí? Gracias, Carlitox. Un gusto. Gracias por participar. Vaya. Las remontadas. Y hoy tenemos más público... Que la semana pasada, ¿eh? Por acá... Yo creo que la gente quiere ver sangre, ¿no? Estuvo... Se trata de ciencias. Estuvo bueno las remontadas, ¿eh? Por acá... La gente está emocionada. Los peruanos están emocionados de que remontó. Hoy sí tenemos más público. Ganó la trampa, dice ahí. Ganó la trampa. Bueno. O sea, la siguiente también... Uni. Ya tenemos ahora sí las dos siguientes... Los dos siguientes cuartos de final a los de la Uni. A ver... Por acá hay mucha gente que está escribiendo... Vamos, Perú. Vamos, Perú. UCB. Les da cátedra a todos los de la Uni. No sé cuál sea la UCB. Creo que es la Universidad de Carlos Vallejo. Pero creo que eso es un meme. Bueno. Pues entonces... Vamos con los que sigue. ¿Qué significa chalón? Chalón. Vamos ahora con... Ryan... Contra... Contra... Lele Matt. Ay, ay, ay. Qué remontadas, eh. Ya se... Se veían ganadores y... Y remontaron. Ay, 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 ay. Hoy vamos a acabar temprano. 3.51. No va... No vamos a durar las dos horas. Ya por acá Ryan ya está conectando. Y ya tenemos por acá... A Lele Matt. Ese de Lele Matt mucha gente pedía por el físico que se quedó en el camino en octavos también. Ya tienen todo listo. Por allá no sé qué hora sean. Se ve oscuro. Ahí donde... Está Diego. Vamos a ver. Déjale. Voy a cambiar el nombre. Lele Matt. Y es... Ahí está. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas, sí. Buenas. Sí, me llamó Ryan. Lele Matt, si puedes revisar un poco el audio. Hola, hola. Muy bien, sí. Se escucha. Listo, listo. Sí. Muy bien. Tenemos... Tengan cuidado que hoy es el día de las remontadas, eh. Hoy estamos jugando como el Madrid. No se confíen. A tu señal. A ver... Vamos, vámonos, Lecio. Perú contra Perú. Perú contra Perú. Bueno, ahí está. Con el corazón del Perú, pero con la identificación... Ahí está. Bueno, suelten las manos, suelten las manos. ¿Listos? Y vamos a comenzar. Calcula el volumen de un cono circular recto, cuya altura es H y el radio de la base es R. Solamente anoten el problema. Todavía no. Hagan el dibujito como quieran. Todavía no. Sí. Hasta que les diga. Y ahora sí pueden comenzar. Problema bonito de exámenes. Me gusta ponerlos en los exámenes porque con eso a los estudiantes los hago dudar, ¿no? Digo, dame el volumen. Obviamente hay que ocupar cálculo, ¿eh? Vamos a ver qué técnicas ocupan. Mientras voy leyendo los comentarios del chat. Ah, son muchos. Fíjate que esos problemas cuando yo iba en la media superior, no me aprendí las fórmulas. Porque todo era por cálculo. Dije, perfecto. El problema es que ahora ya no sé ni el procedimiento ni la fórmula. Ni la fórmula. Sí, pues todo se olvida. Ahora déjame hacerlos en grande para que la gente vea el duelo. Sí, yo todavía sí se olvidan las fórmulas. Ryan está escribiendo con mucha velocidad. Mucho apoyo a Ryan. A la uni. Tenemos duelo de la uni. Esas dos semifinales. Esos dos cuartos de final son de la uni. Y Ryan acaba de decir que listo. Todavía hay tiempo. Mientras vamos a ir viendo. Ajá. Sacó su relación. Muy bien. Ocupa semejanza. Ajá. Luego le da la vuelta. Con integrales. Y le seguimos por acá. A ver qué va diciendo la gente. Hay muchos comentarios. Chalonazo. No sé qué significa chalonazo. Con rayita todavía. Con rayita todavía. Por acá dice Brian. Él es miembro del canal de hace dos años. Y no estaba suscrito al canal. Qué raro. Jajaja. Ahí está. Ya dicen por acá que chalonazo es pitudazo. No sé si realmente sea. Sea cierto. Tenemos ciento setecientas cincuenta personas comentando. Ajá. Entonces tenemos la solución. R cuadrada sobre H cuadrada. Buena aceptación de. De este tipo de torneos. En una semana ya lleva treinta y algo mil de vistas. Para un torneo de matemáticas está bien. A ver. Estos son ejercicios típicos de. De escuela. ¿No? Que. Hay que traerlos. Listos y potentes. Setecientas setenta y tres personas. El de la uni lo hizo al ojo. Y sí tuvo rápido. Y hoy hay más. Hay más rating que la semana pasada. Se me hace que ese tokski. Si nos baja el. El rating. Si te pide entrar. No lo dejes. Qué basado. Hay talento. Falta. Ahí está. Chalonazo. Ahí te va. Súper dotado. Le dicen cuando alguien es bueno. En algo. Muy bien. Toquen flex. Ya ves. Dicen que profe Miguel. Organice un concurso de física. Sí. Fin. Torneos de física y de química. Un hackathon de algoritmos igual. Sería bien. Eso ya hay muchos también. Bueno. Quedan veintitrés segundos. Quince segundos. Quince segundos. Bueno. Entonces le dio la vuelta. Integra. Bueno. Salvo la. Así es que es. H minúscula. Tiempo. 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 Vamos a ver. Esa es la solución. Es pi r cuadrada h sobre 3. Pi r cuadrada h sobre 3. Bueno. Y h mayúscula o minúscula. Vamos a ver. Qué hizo por acá. Minúscula es para la mayoría. Entonces. Hay su semejanza. Tenemos semejanza de triángulos por parte de Ryan. Despejas a R en términos de HR mayúscula y la H minúscula. Después le da la vuelta ocupando sólidos de revolución. Por eso sale ese pi. Es pi por la diferencial de volumen. El diferencial de volumen es todo eso. Integra. Le queda. R cuadrada. Ajá. No. Integra. Queda h cúbica sobre 3. Evalúas de h a 0. Te queda h cúbica. Cancelas con el h cuadrada. Y te queda. Pi r cuadrada. H sobre 3. Y por acá. Lele mat. Me parece que también iba bien. Y falló. Bueno. Ahí fue la velocidad. Vale. Ajá. Sacó su diferencial. Muy bien. Ahí está. Bueno. Pues lele matzaba más. Por ahí la H en. Bueno. Al final. Creo que ya no nos vamos a quedar a. Bueno. Pues pueden borrar y vamos con la siguiente. Pero aquí te acuerdas que tengo las remontadas. Bueno. Aquí tenemos todavía. Hoy ha sido sorpresa. Ese tipo de remontadas. Si no nos puede cantar victoria. Hasta que no estés. Ya tenemos 800 personas en el chat. Por aquí donaron. A ver si esta vez lo. Ryan lo preserva. Ahí está. Ya donaron dos. Rompe la remontada. No sé si son dos dólares. El demás continúa con la racha. Listo. A tu señal John. Bueno. Ya tenemos 800 personas. Si alguien donó. Dos de algo. No sé si son pesos o son dólares. Para la Olimpiada de Física. Bueno. Ya borraron. Entonces. A ver. Lánzalo. El número dos. Lo que. Va. Es una pregunta de teoría. ¿En qué intervalo la curva? Y igual a. La integral. Desde 0 a X. De T cuadrada. Sobre T cuadrada. Más T más 2. Diferencial de T. Es cóncava. Hacia abajo. Solamente escríbanla. Y hasta que yo les diga. Ya pueden. Comenzar. ¿Sí? Ya lo copiaron. Aquí es un ejercicio. Que hay que saber teoría. Ya pueden comenzar. Está bonito. Porque hay que ocupar. No está muy complicado. No es operativo. Pero sí hay que ocupar. Conocimientos de cálculo. Sí. La base sólida. De. Conocimientos en. Cálculo. Ryan. Está escribiendo. Rapidísimo. Sí. El método. Huaca. Huaca. Ya se reportó. Toxki. Que dice que andan. Una clase de integrales. Hoy sí lo agarramos. Trabajando. Muchas gracias. Por invitarme. Y va a bajar el rating ya. Sí. Justamente. Ya son 735. Iban ya a los 800. Saludos. Saludos Toxki. Llamas punto de inflexión. Alias Toxki. Ya mañana. Mañana las semifinales. Todavía hay. Saludos Toxki. Llamas. Acaba de decir que terminó. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y por acá Ryan. Está también revisando. Aquí es teorema fundamental. Teorema fundamental. Ahí Llamas. Nada más. Pon en un cuadrito. Está. Ahí está en la derecha. Es obvio. Ahí se ve. Estás el que está solito. Mira. Ahí está. Ahí está. Aquí lo estoy. Abandonadito. Desde. Ok. Abierto. Cerrado. Cerrado. Ryan trae notación rusa. Ya estoy viendo esa notación rusa. Sí. Se nota en los corchetes. Y los del intervalo. ¿Te das cuenta? Sí, 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 cierto. Esas notaciones. Esas notaciones. Esas notaciones de la. De la Mir. Moscú. Y si alguien lo sabe. Eres tú, John. Que tuviste profesores buscos. Ya. Ah, no. Mira, ya se fue Toxki. Ya tenemos 820 personas. Recuerden que mañana tenemos las semifinales. Y el domingo la final. Es una. Un fin de semana que no. Todos los que no vamos a salir a la playa. Estamos resolviendo integrales por gusto. Y cosas de cálculo. Entonces tiene dos puntos de inflexión. Porque ya Toxki entró. Bajó. Ryan. Ya dice que ya terminó. Ahí está. Ryan terminó. Miguel, si puedes poner la solución. A ver, dame tu solución, Ryan. ¿Cuál es? Ahí está. Ahí los dos son abiertos. Son abiertos, ¿verdad? Es de menos infinito a menos 4 abierto. Y de 0 al infinito abierto, ¿verdad? A ver, venga. Y es de menos 4 a 0. Abiertos ambos dos. Ambos. Creo que dieron el complemento, ¿no? Sí. Y los dos, ¿eh? Los dos dieron el complemento. A ver, si lo puedes quitar. A ver, si ya está medio dudoso. A ver. Sí, también. ¿Por qué dieron el complemento? Bueno, no, no. No, Ryan sí lo dio. Tendría que haber sido cerrado. ¿Qué pasó ahí? Ajá. A ver, vamos a regresar primero el del L-Math. Ah, no, pero el de él dice menos 2, ¿no? Desde menos infinito a menos 2. Abierto y cerrado. A la hora de derivar, la función, en vez de ponerle t, le ponemos x. Es el teorema fundamental del cálculo. Vuelven a derivar. Es 2x entre x cuadrada más x más 2. Menos 2x más 1 por menos x al cuadrado. Entre lo de abajo al cuadrado. Simplificando, 2x cúbica. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Ok, jodido. A ver. Pues, déjame, estoy resolviéndolo y creo que Ryan está bien, ¿eh? Ah, se me olvidó restar. 2x cuadrada 2. Ah, ok, sí. Se me olvidó restar por el... Por eso salió, salió diferente. Bueno, pues... Nada para nadie. Pues, borren, chicos. Vámonos con el... Bueno, es que lo tenían que hacer mayor a... Ajá. Mayor a 0, ¿no? Para que se la concavidad... Lo igualaron a 0. Concava hacia abajo. No, es que al contrario. Concava hacia abajo era así. Esta, pero la punta de la concavidad. Si es que lo igualaron a 0, ¿no? Y tiene que haberse hecho una desigualdad. No, sí. En mi caso, la desigualdad viene aquí. ¿Está cierto? Viniendo de la derecha, puedo saber cuál es la... Sin necesidad de poner la concavidad. Lo que pregunto es... Esto es concavo hacia abajo, ¿cierto? Sí. Entonces... Podría... Ver una gráfica de este por... El de las gráficas, ¿no? ¿Tienes ahí este Wolfram Miguel? Por favor, no. Ahí. A ver, es que... ¿Qué decía la...? Según lo que yo tengo entendido, la concavidad hacia abajo es así, y es cuando el signo es... A ver, déjame revisar. La pregunta era... A ver... Déjame revisar las preguntas. Estamos en tercera ronda. No, la cuarta. No, es que la pregunta era concava hacia abajo. Hacia abajo. Sí, la pregunta es concava hacia abajo. Y la que tú tienes ahí como... Es concava hacia arriba. De la segunda que tienes... Ya ves que le pusiste más. Esa es concava hacia abajo. Y la otra es concava hacia arriba. La de tu derecha es concava hacia arriba. Esta es hacia arriba y... Correcto. Sí, sí. Por eso es negativo el valor. Y yo por eso te pregunté si... Ahí tenías el resultado. Solo que... Por eso dije, ¿cuál será el resultado? ¿El que puso arriba o el que está aquí abajo? A ver, a ver. Esto es concava hacia abajo, ¿cierto? Correcto. Y el resultado es concava hacia arriba. Así es. Entonces, esto estaría bien bajo. O sea, positivo en... De la siguiente menos 4 y de ser aquí. Concava hacia abajo. Y esto, acá. Pero eso sería una verificación. A ver, ahí está. Este cuadrado más T más 2. Vamos a graficarlo de... Menos 10 a... No tienes ahí un World Warframe. A ver, yo estoy acá haciéndolo. Ahí está. Sí, está bien, ¿eh? Yo... Yo aquí tengo la gráfica. Déjame... Espérame. Yo creo que es más... Es más fácil, ¿no? Es que no sé cómo se haga para... Eso. Por eso estábamos en los brazos. Espérame. Sí, porque mira... Los intervalos están abiertos. Y él le puso desde menos infinito. A ver, sí, ahí lo ven. Ahí lo ven. Ahí está la gráfica. La acabo de hacer en Wolfram. Y ahí está el de menos 4 a 0, ¿no? La concavidad. Es desde esa parte hasta el 0. Y es cuando está así. Ahí está. Bueno, esto ya... A ver, esto está clasificado. Concavidad es hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. Ya, en la gráfica que mostró, esta es la que se muestra. De menos 4, vamos. De menos 4. Y lo pones a traer. Ajá, pero en qué punto... Lo que te pregunto es en qué punto del intervalo de esa curva es cóncava hacia abajo. En qué punto. No te está dando los límites. Los puntos ya los tenías ahí. Y por eso te preguntaba yo cuál era tu resultado. Sí, es que cóncava hacia abajo es cuando... Tienes que dar todo el intervalo. O sea, no necesariamente tiene que ser una parábola así. O sea, debe de estar abrida hacia abajo. Y ahí se nota. Es de menos 4 a 0, que es cuando está así como hacia abajo. Y ahí va cayendo. O sea, se hace la curvita hacia abajo. No, pero le pregunté y me dijo que esta de allí tiene que tener esta forma para hacer cóncava hacia abajo. El punto del hueco. Sí, de esa forma así la derivada va decreciendo, ¿no? Por eso el intervalo... Y se quedó subiendo, mira. Y aquí justo en menos 4 es cuando empieza a bajar. Sí, es lo que le estoy diciendo. Que ahí, o sea, está... Pero solamente es la mitad. No está así, sino que nada es la mitad. Pero eso ya es cóncava hacia abajo. Sí. Bueno, ya quedó aclarado. Aquí no nos vamos con dudas, ¿no? Ahí está. Entonces, seguimos 1 a 0. En la clase de concavidad. Pero sí tiene razón, Miguel, ¿sabes realmente por ese detallito? Sí, es que le pedíamos el punto y él abrió todo el panorama y después se confundió con la curva. Pero bueno, es finalmente parte de la aclaración, ¿no? ¿Listo, chicos? Ah, decían que no se veía lo de la gráfica. Bueno, la gente no lo vio, pero... No se veía. No se veía en directo, pero aquí sí lo vimos, ¿no? Ahí disculpen la gráfica. Bueno, entonces... Estas se las hice en Wolfram. Ya está. Cierro aquí Wolfram. Y no... Las personas no vieron el... La gráfica. ¿Listo? Dale. Ahí está. Es otro también de conocimientos. Ahí escríbanlo. Si el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual a 2, y el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x es igual a 1, hay que encontrar el límite cuando x tiende a de f por g. Ahí sí es más. ¿Ya lo copiaron? Listo. Ya pueden comenzar. Mi pregunta. ¿Están indicando que f y g es igual a 2? F más... Sí, era... Sí, sí, ya. El límite de f más g es igual a 2, y el límite cuando x tiende a de f de x. De f menos g es igual a 1. ¿Cuánto vale el límite? Por separado. Límite de f y g. Sí, existen por separado. Sí. Ya terminó el lm. Listo. Terminaron los dos. Ambos. Pero tenemos que el lm... Sí, aquí solamente era... Era de velocidad este. Sí, el detalle, disculpen, es que en los ejercicios no estaba especificado que el límite de f y el límite de g sean por separado. Lo cual es una condición necesaria para poder formar el sistema de ecuación. Bueno, se ocupa... Los dos tenían nada. Se ocupa este... Como el límite existe, te estoy diciendo que vale 2. Se entiende que el límite de f más el límite de g... A ver, regresalo. Ahí está. Como les digo, este... En la necesidad de no ser certificado que existan por separado. Y es una condición necesaria para poder realizar el sistema de ecuación. Por eso me hice la pregunta. Sí, ahí lo tenemos. Y este límite puede... Sin que necesariamente el límite de f y el límite de g... Sí, sí, o sea, que eran funciones que se comportan bien, ¿no? Bueno, entonces tenemos... ¿Cómo quedó el... ¿Cómo vamos en números, Miguel? Remontada. ¿Fue 2 a 1? ¿Ya? ¿O no? Es 1 a 1. 1 a 1. No, todavía no se acaba, ¿no? Pueden borrar y vamos a muerte súbita. Tenemos muertes súbita. A ver, si tienen dudas... A ver, perdón. Si tienen dudas antes de comenzar, díganlo para que este... Les preguntamos si tienen dudas y después comiencen, ¿sale? Lo que sean al mismo tiempo. ¿Listos? Bueno. A ver, copienlo. Ahí está. Tengo de copiar y nos dicen si están bien, pongan pulgar arriba, digan que sí, ok, lo que sea. Sí. Ahí X es un número real, de menos infinito a infinito, de 1 sobre 4X cuadrada más 4X más 5. Aquí se va a definir en una integral, ¿sí? ¿Dudas que tengan? ¿Dudas? No, bueno, déjame ponerla. Pueden comenzar. Se va a definir en un duelo de integrales. Vamos 1 a 1. Por acá en el chat está caliente, ¿eh? Está caliente la cosa. El que se enoja, pierde, dicen por acá, ¿eh? Ah, creo que nadie se ha enojado, entonces. Dicen dos videos de Julio Profe y me animo a participar. Dos videos. Dice, Ryan, no debiste faltar a esa clase. Gana un y vamos, lele más. Daí de todo, ¿eh? La respuesta está en su corazón. Ese es un duelo de integrales. Es un integral, ¿eh? Acá ya lo hizo Ryan. Se salva porque estoy ebrio, dice por acá John Connors. Sí, dejemos que por acá, lelemad, a ver qué hizo. Ajá, completó. Sí, completó bien el... Ryan, en un duelo de integrales. Y cuartos. A ver, Miguel, me parece que sí es... Sí. Nada más preséntala para que... Pi cuartos. Y Ryan, si la tuvo bien. Ahí está. No se dejó remontar. Muy bien. No dejó la remontada. Lelemad también la tuvo bien. Sí, sí, sí. Pero pues fue velocidad. Pues bueno, felicidades a los dos. Creo que... Un duelo muy parejo. Aquí, al menos lo expresa así. Es Ryan. Cada quien tiene sus sentimientos. Unos a flor de piel, otros más fríos, calculadores, precisos. Pero pues la verdad es que... Pues buen duelo, ¿eh? Buen duelo. Muchas felicidades. Sí, estuvo muy reñido, muy reñido, ¿eh? Muy reñido. Gracias. Sí, felicidades a ambos. Muchas felicidades. Y Ryan avanza a la semifinal. Sí, gracias, Lelemad. Un gusto. Y muy reñido, ¿eh? Aquí solamente fue por el tiempo, ¿no? Los dos la tuvieron correcta. Tienen buena... Buen nivel los dos, la verdad es que sí. Muy bien. Muy buen duelo. Muy buen duelo. Vaya, por acá. Ya tenemos 920. La empecé a escribir. Todavía no termino de escribirla. Terminó rápido, ¿no? Ryan. Por acá dice que no sean soberbios. No participa la UCLA. Ya vamos a llegar a los mil. Ajá, por acá. Tengo que ser Tosky, por favor. Por acá, ¿eh? Tenemos... Ryan es del Cenati. Todos ahí comentando. Regalen el libro. Es un monstruo. Lo conozco. Uni. Pues ya tenemos a uno de la Uni en semifinales. Y puede ser semifinal de Uni, ¿eh? Sí, puede, puede ser. Todavía no está terminado. Bueno. A ver si llegamos a las mil en esas semifinales. Y el regalo de Consuelo. Sí, sí, ahí va a haber libros. Libros para los 16 finalistas. Desengage, como siempre. Bueno, señores, pues vamos por la siguiente semifinal. Voy a convocarlos. Voy a convocarlos. Delema es de Alas Peruanos. Muy bien, muy bien. A ver, Alaneos y Aldair. Vamos por la última de cuartos de final. Hoy sí tenemos más público. Estuvo buena esa, ¿eh? No se dejó remontar. Sí, sí, sí. Estuvo... Ah, esa intensa. Estuvo intensa. Y luego esa parte que... De la gráfica, de la concavidad. Me parece que hubo un error de conceptos, ¿no? En la parte de... Yo creo que empezó a quedar al revés. Y era hacia abajo. Bueno, la gente que estaba viendo el directo, pues no vio esa parte. Pero les puse la gráfica en Wolfram. Nada más ahí, este... Era Alaneos, ¿no? Déjame cambiar el nombre. Alaneos. A ver, una sonrita, chicos. Para que los vean público, sus públicos. Alaneos. Tú eres de... Alaneos. Sí, de la SCOM. El único mexicano que está representando con orgullo a México. ¿Cuál es la SCOM? Sí, me escucho. Y Aldair es de... Sí, 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 te escuchas. Alaneos. Aldair es de la Uni. Perú. Uni Perú. Muy bien, chicos. Pues, pues, ustedes me dicen... A ver, este Aldair, muéstranos para que el público te aplauda, te eche porras. Él está en lo suyo. Muy bien. Anda ahí. ¿Listos? A tu señal, John. Bueno, pues, mucha suerte a los participantes. Y este es el último cuarto de final para definir a todos los semifinalistas que nos vamos a ver mañana a la misma hora y en el mismo canal. Bueno, hoy me parece que terminamos en menos de dos horas. Va la primera. Nada más pueden escribir el problema. Si el límite cuando X tiende a 1 de F de X menos 8 entre X menos 1 es igual a 10, encuentre el límite cuando F de X tiende a... De F de X cuando X tiende a 1. ¿Dudas? Solamente lo pueden copiar. ¿No? ¿Dudas? Pueden comenzar. Déjame hacerlo más grande. Ahí está. Vamos a ver. Esto es un límite. Ahí de nuevo es ocupar la parte teórica de límites. Por acá tenemos a Aldair. Tiene hasta su rollo de papel ahí. Sí. Alaneos acaba de decir que terminó. Sí, muy bien. Esperamos a que Aldair termine. A ver, déjame ver, déjame ver. Ok. Ahí está dando un poco la luz, pero... Ok. Se ve bien. Se ve bien. Sí, sí, refleja un poco. Es pizarro grande. Alaneos estará en... En la SCOM. En la SCOM. Son dos pizarrones. Sí, sí, sí. Son los... No, no. Continúa, continúa. ¿Lo tienes en dónde? ¿En tu caso estás en...? Estuve en mi oficina. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. En mi casa no tengo pizarro. Muy bien, muy bien. Hombre prevenido vale por dos. Entonces voy a ver qué dicen por acá. Aldair hasta que diga que terminó. Aldair es de la UNI. Tenemos duelo UNI contra el IPN de México. Por acá dicen Aldair Orgullo Senderista. No sé a qué se refieren. Espero que no sea lo que estoy pensando. ¿Quién sabe a qué se refieran? Si sea alguna escuela o... Había unos guerrilleros, ¿no? Senderos lo mismo, o algo así. Espero que no sea eso, digo. Cada quien, pero... Y no hablamos de eso, de política ni mucho. Por acá dicen, ese es profesor. El concurso, bueno, el torneo era libre. Cualquier persona podía participar. No había ningún tipo de restricción. Podíamos tener una persona de 100 años participando y no hay ningún problema. No era un concurso por edades o por nivel, por religión, por género, identidad, lo que quieran. Era abierto para cualquier persona. Aquí no se discriminaba nada. Y el que es bueno, donde quiera... No, el que es verde, donde quiera es este perico. Algo así, John, algo así. La idea es esa. ¿Ya terminó el de ir? No, sigo pensando, pero si ya acabó el tiempo y... No, estaba teniendo tiempo. ¿Tienes tiempo? Hasta que escuches que se diga tiempo, ya. Pero me parece que ambos tienen algo similar. Y aquí el concurso era el torneo abierto para cualquier persona de cualquier país. Cualquier edad. No importa si estaba estudiando. Sí, no, no. Me parece que el LMAT era de matemáticas. Ves que teníamos un físico. No había ninguna restricción. Por acá dicen que sale con Pitágoras. Aquí hay uno que está cruel. Si Ryan debió ser expulsado por no saber lo que es cóncava hacia abajo. Eso debe de ser penado. Eso debe de ser penado por cárcel. No, no, no. Al final preguntó. Y tiene el atrevimiento de decir... Es peor no preguntar, eh. Y tiene el atrevimiento de decir que él es estricto por la definición. Son crueles, son crueles. No vale la pena ponerlo. El resultado es ocho. Es ocho. Ambos lo tuvieron, pero por velocidad, a la Neos. Ahí está. Para que no vean, para que no digan que hay trampa o algo. Está sencillita. A ver, déjame, voy a hacer grande aquí en... Ajá. El que tiene a la Neos. Ahí está. Tenemos la indeterminación. Por lo tanto, el límite de menos ocho es igual a cero. Por propiedad de límites y la constante. Podemos pasar el ocho hacia el otro lado. Muy bien. Tenemos punto para la SCOM. Punto para el Politécnico. También los ingenieros pueden. Sí, sí, sí. Está muy bien, muy bien. Representando dignamente a México. Ves que los de las... De la UDG me parece que sí era de matemáticas. No me acuerdo. De la UAN era de matemáticas. De la UAN también eran de mate. Y ves, quedaron en octavos. Muy bien. Aflojen las manos. Suelten las manos. Respiren hondo. Y vamos por la segunda. Y cuidado porque ha habido remontadas. Si R de X es igual a F compuesta con G compuesta con H de X. Donde H de 1 es 2. G de 2 es 3. Y H prima de 1 es 4. G prima de 12 es 5. Y F prima de 3 es igual a 6. Hay que encontrar R prima de 1. Es esta. Parece trabalenguas. A ver, cópienlo. Pero es de nuevo saber utilizar funciones y la derivada. Sí, si ya lo copiaron. Me dicen que si ya lo copiaron. Todavía, todavía. Aldair está ahí medio. Vemos un poco su mano. Alaneos ya lo copió. Aldair ya lo está terminando de copiar. Y parece trabalenguas, pero es de conceptos. ¿Ves? Cuando ya lo termine de copiar para dar inicio. Ya. Listo. Ya pueden comenzar. Este también va a salir sencillo. Es de velocidad. Y que sepan los conceptos básicos de la composición y todo el rollo. Por acá tenemos 960 personas en el chat. Los comentarios. Sale con plano cortante. Torema de Guaranca. Torema de Guaranca. Por acá están peleando con las universidades que dicen que uni, que no sé qué. Desde Zacateco para el mundo. Vamos 777. Uno más uno sale dos. Tío, confe. Sale cuatro. Dijo Araneos. Dijo Araneos. Araneos. Acaba de terminar. Todavía hay tiempo. Sí, el de ellos era conceptos. Me parece que el tercero ya era. Vamos a ver. Muy bien. Hoy tenemos mucho más público. No sé si llegamos a los mil. No, todavía no. Por acá dicen que de ayer que buenas nalgas por la imagen de que nada más es lo único que estamos viendo. Teorema de Bolsano con Gauss sale. Por acá dicen que esconde la cara. No, pues es simplemente el ángulo. Hay gente que no le gusta dar la cara. Sin ni siquiera Matellisus que se dedica a esto. Dio la cara hace rato. ¿Cuánto le dio? 39.40. Muy bien. Por acá. Son muchos. Binomio de Newton. Está buena. Que tiene su rollo de papel en el pizarrón por si la caga. Estuvo bueno. Sí me hizo reír. Estuvo buena. Anda ir. Sigue trabajando en ello. Todavía tiene tiempo. Y mañana no se pierdan la semifinal, misma hora, mismo canal. Va a estar buena la semifinales. Ya van a ser de cinco problemas. Van a ser más elaborados. Hoy todavía tenemos un nivel accesible. Pero ya mañana ya empieza ya preguntas más elaboradas, más tiempo de resolución. Vamos a ver por acá qué dicen. Son un montón de comentarios. Por acá dicen frío. Están comentando. Aldair terminó. Y creo que los dos tienen el mismo resultado. La solución es 120. Y me parece que tenemos una. Semifinal. De alaneos. A ver, ahí lo tenemos. Lo único que hizo fue derivar. Tenemos regla de la cadena. Sustituye. Muy bien. Y cuatro por cinco por seis son 120. Y acaban de derrotar a la UNI. Dos a cero, me parece, ¿no, Miguel? Tienes apagado el micrófono. Miguel, tienes apagado el micrófono. Ahí está. Sí, pues, no se desanimen los que no pasaron a la siguiente ronda. La verdad es que traen buen nivel. Muy buen nivel. Y muchas veces el ir despacio a veces resulta ser lo más apropiado, ¿no? Pero para este caso, pues, solamente se tiene que calificar algo así como la velocidad y pues ni hablar. Y tenemos para la siguiente, para el día de mañana, bueno, alaneos, felicidades, acabas de clasificar a las semifinales. Y al daír, igual también hay premio de consolación para toda la parte de lo que son los libros de Sengage. Ya nada más les voy a despedir los datos y gracias por participar. Entonces tenemos la primera semifinal. Es Jason de la Javeriana contra Carlitox. ¿Sí está bien así, Miguel? Te dio cómo quedaron todos. Mira, fue Jason, Carlitox, Ryan y alaneos. Alaneos. Entonces tenemos tres países todavía participando. Tenemos dos peruanos y un colombiano. Ya se quedó eliminado de Estados Unidos y de Venezuela. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a saber quién es el ganador de este torneo en este fin de semana. Gracias a todas las personas que se conectaron. Espero que mañana haya más invitados. Y tenemos entonces que el poli está siendo representado muy, muy bien. México. Por alaneos. Y bueno, el politécnico dio la cara por México. El politécnico está dando la cara por México. De la UAMP eran dos. Los dos quedaron en octavos. De lo que era la UANL también. Y de la UDG. De la UNAM no pasaron a las finales. Y entonces tenemos el día de mañana dos semifinales. Cinco problemas. Ya van a ser más elaborados. De Jason de la Universidad Javeriana. Carlitox de la UNAC. Ryan de la UNI. Y Alaneos de la ESCOM. Solamente tenemos a un semifinalista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un semifinalista del Instituto Politécnico Nacional. De la unidad académica de la Escuela Superior de Cómputo. La UNAC no sé qué significa. Si es universidad de que sea. Y la Javeriana. Entonces mañana nos vemos. Déjame decirlo. Los ingenieros también dando la cara. Dando la cara. Pues me parece que todos son ingenieros. Me parece que sí. Sí, creo que sí. Ah, mira, fíjate. Creo que sí. Todos puros ingenieros en las finales. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, chicos. Sí, hoy tuvimos más audiencia que la vez pasada que había más personas aquí platicando. Saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Llegamos casi a las mil. Ya se están yendo. Ya llegamos a ochocientos. El torneo de química, no sé, de física, pues tampoco sé cuándo vaya a ser. Bueno, pues muchas gracias. Y hoy duró menos tiempo, hora y media. Nos vemos en el siguiente directo. Estuvo intenso. Estuvo intenso, ¿eh? Estuvo esas remontadas. Y mañana tenemos las dos semifinales. Y el domingo, tercer lugar y la gran final por los mil dólares. El domingo se va a decidir. ¿Dos remontadas? No. Fueron dos remontadas, dos muertes súbitas también, ¿eh? Con muertes súbitas. Estuvo reñido. El único que no estuvo reñido fue el del poli, ¿sí? Bueno, nos vemos el día de mañana. Prendan su computadora, su celular. Tres de la tarde. Nos vemos en las semifinales. Luego, luego vamos a definir quién va a ser.